Creemos que además de la declaración institucional del Ayuntamiento de Bilbao, también es importante y se hace necesario estar en la calle, en las concentraciones, como anteriormente ha estado toda la corporación de este Ayuntamiento en otros sucesos lamentables como pueden ser el de Quepa en Santucho o el de Mireia en Deusto. De ahí, nuestra crítica a la Alcalde Azcuna por no llevar a la ciudadanía de Bilbao a concentrarse ante este Ayuntamiento para participar en este acto de solidaridad y de compromiso. Echamos en falta en la declaración institucional que hizo ayer el Ayuntamiento de Bilbao, que nosotros hemos suscrito desde Bildu, y solicitamos públicamente que se cree una comisión municipal integrada por los grupos políticos municipales y agentes sociales que aborden esta situación acuciante de los desahucios y que busque instrumentos que garanticen el derecho de la vivienda y prevenga situaciones de riesgo vital. Por último, recordamos que mañana a la una del mediodía en el Ibarre Colanda habrá una nueva concentración convocada por las asociaciones vecinales del Distrito 1 y con el lema que ya conocemos de derecho a la vivienda, desahucios no.